Debido a la densa neblina que se registró este día sobre la autopista Puebla Orizaba, se presentó un accidente automovilístico donde estuvieron involucrados varios vehículos. Esta situación generó el cierre de la circulación en la caseta de Esperanza. El accidente se presentó a la altura del kilómetro 226. Horas después, a través de sus redes sociales, la Guardia Nacional informó la reapertura a la circulación en esta zona. Sin embargo, adelantó que existían malas condiciones debido a la densa neblina. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este viernes 3 de febrero del 2023. Y vamos a iniciar esta cápsula informativa del municipio de Tecamachalco, ya que por segundo día consecutivo, ladrones abandonan un tractocamión con reporte de robo. Ahora fue sobre el boulevard de la Nueva de Poniente, a la altura de la Siete Sur, hasta donde acudieron elementos de policía municipal del sector centro, quienes aseguraron la unidad, la cual se encontraba abandonada, con el motor encendido y la puerta abierta. Ustedes están viendo en este momento en la pantalla las imágenes respecto a esta unidad pesada que fue puesta a disposición de las autoridades competentes. Y vámonos a la capital del estado de Puebla, ya que el Popocatépetl continúa con actividad durante las últimas 24 horas. Registró 165 exhalaciones, 60 minutos de tremor, dos explosiones menores y tres sismos volcanotectónicos. Así es que continúa vigente el volcán Popocatépetl. Y este día, en Chalchicomula de Sesma, o Ciudad Cerdán, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, se reunió con 19 de 21 alcaldes y mandos policiales de las regiones, precisamente de Ciudad Cerdán y de Tecamachalco, donde el gobernador llamó a las y los poblanos a hacer equipo con el gobierno de Puebla y los ayuntamientos para mantener la seguridad y gobernabilidad en la entidad. También reconoció que estas zonas son de las más complicadas de la entidad poblana. Y la mañana de este viernes, en el municipio de Tecamachalco, con la presencia de la regidora Ana Medina Ramírez y la presidenta del sistema municipal DIF, Daniela González Mier, dieron a conocer que a partir del próximo 11 de febrero se estará iniciando un taller de lengua de señas mexicana, el cual será impartido en un horario de 9 de la mañana a 11 de la mañana, en el nivel básico y de 11 a 1 en el nivel intermedio. Esta actividad se llevará a cabo en el Polideportivo Revolución, así es que más información acudan a estas instalaciones o al sistema DIF municipal. Y durante la habitual rueda de prensa, el secretario de Gobernación, Julio Huerta Gómez, dio a conocer que actualmente la entidad poblana contabiliza 47 municipios que cuentan con equipos de alerta sísmica. Sin embargo, se prevé que entreguen más equipos con el fin de llegar a un total de 157 municipios poblanos que cuenten con estos sistemas. Y a través de cámaras de seguridad, regresamos al municipio de Tecamachalco, quedó grabado el momento en el que un sujeto se robó una bicicleta en la Junta Auxiliar de Santiago Alceseca. Este robo quedó grabado a través de cámaras de seguridad y la víctima pide el apoyo de la ciudadanía para dar con el responsable denunciarlo ante las autoridades correspondientes y siguen estos hechos de inseguridad. Otro más se presentó durante la noche de este viernes en pleno centro de Tecamachalco, sobre el boulevard de la Nueve Oriente, fue robada una camioneta Chevrolet Silverado que estamos viendo en este momento en la pantalla, la cual se encontraba estacionada a un costado del Electra. Y ahora nos vamos hasta el municipio de Tepeaca, ya que la Fiscalía General de la República dio a conocer la siguiente información. El 18 de septiembre del 2022, sobre la carretera Federal Puebla Tehuacán, en el tramo Tepeaca, en dirección a Coapiescle de Madero, elementos de la Guardia Nacional adscritos a la estación Tecamachalco detuvieron a un hombre, quien se encontraba en un puesto de tacos y portaba un arma de fuego calibre 38, la cual estaba abastecida con tres cartuchos útiles y en su chamarra traía un cargador con cartuchos calibre 38. Lo anterior, sin contar con licencia para su legal portación, por lo que fue puesto a disposición del fiscal federal y durante su proceso, el representante social federal obtuvo datos de pruebas suficientes, por lo que fue condenado a dos años de prisión y una multa de 6,350 pesos. Y vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras del coronavirus. ¿Cómo cerramos la semana? En esta tendencia a la baja, 149 nuevos contagios, 1,673 casos activos distribuidos en 64 municipios, 33 hospitalizados, 6 intubados y no hubo muertes por complicaciones del SARS-CoV-2. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!